¿Dónde estoy? ¡Papá! ¡Papá, ayúdame! ¡Yo voy, Lily! ¡Papá! Sé que es difícil de aceptar, Mayra. Pero... Ella ya no está. Nuestra pequeña se ha ido. No. Nunca lo aceptaré. Si no me ayudas, descubriré la verdad por mi cuenta. ¿Qué demonios es este sitio? Detectives, tenemos una llamada. A todas las unidades 1199. Código 3. Hospital psiquiátrico Vico. No me ayudas, pero ¿qué? No me ayudas a hacer. No me ayudas a hacer. Pero... ¿qué? ¿Qué? A este constructo lo llamamos tu habitación. Es una zona segura formada con tus propios recuerdos. Mis recuerdos, ¿eh? Si eso es así, ¿dónde están mi mujer y mi hija? Este sitio parece mi despacho en el departamento de policía de Crimson. ¿Lo construyó tu subconsciente? ¿Deberías hacerte esa pregunta a ti mismo? Manos a la obra. Hemos enviado cierta información a tu habitación. ¿Estás viendo algo raro? Aquí hay fotos de unos cuantos agentes de Mobius. Tu equipo perdido, supongo. Son ellos. Si encuentras a alguno, avísanos. Eres nuestra única línea de comunicación con STEM. Están atrapados en Union y también buscan a Lily. ¿Y Union? Este entorno de STEM fue diseñado para parecerse a una pequeña ciudad llamada Union. Genial. Así que también hace falta rescatar a tus expertos, ¿no? Si alguien puede hacerlo, eres tú. Gracias por el voto de confianza, pero solo he venido a encontrar a Lily. Ahí hay más información. Examínala antes de irte. Lily. Tu equipo. Y ahora yo. Todos atrapados dentro de STEM. Sigo sin entender por qué no los puedes sacar de sus vainas y despertarlos. No funciona así. Sin un núcleo no podemos acceder al sistema. En este punto, extraer a alguien de STEM por la fuerza supondría su muerte y dejar su conciencia atrapada allí dentro. Genial. Mobius tiene buenos planes de contingencia. Señalar lo obvio no acelerará las cosas. Tienes que encontrar a Lily. De lo contrario, moriréis. Igual que todos los que están dentro. Hoffman, psicología y vigilancia. Con esta hay que tener cuidado. Baker. Baker. Líder del equipo. Es el primero al que debería intentar encontrar. Harrison. Especialista en combate, ¿eh? Esperemos que sepa cuidar de sí mismo. Sykes. Un técnico. Pero al menos tiene cierta formación con armas cortas. O'Neill. No esperarían encontrar problemas si solo mandaron a estos técnicos. Gracias. 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 Lily hizo este dibujo de mí. Se quemó junto a todo lo demás en la casa. Mi primera mención de honor. Esto parece de otra vida. Supongo que porque lo era. Ah, un gato. No recuerdo haber tenido un gato. Un proyector de diapositivas. ¿De dónde ha sacado esto mi memoria? ¿La guardería? Un espejo. Como en Beacon. Habrá una salida. ¿Por qué no podía imaginar puertas normales? ¿Por qué no podía imaginar puertas normales? Allá vamos otra vez. A través del espejo. ¿Por qué no podía imaginar puertas normales? Se le ha roto la cabeza. Tranquila. Mamá la puede arreglar. Puede arreglar todo. Sebastián, ¿qué sucede? ¿Estás bien? Ah, tengo una familia maravillosa. Una mujer increíblemente inteligente y hermosa. ¿Por qué no iba a estar bien? Ven, mira. Has trabajado demasiado. Estás desvariando. Seguro que no te has pillado algo. ¿Es este el lugar correcto? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué? No, no, no. No, no. ¿Pero qué coño? ¿Ese es uno de los del equipo de búsqueda? ¿Pero qué? 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 ¿Alguien intentó bloquear la salida? ¿O la entrada? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Qué sádico! ¿Quién haya hecho esto lo estaba disfrutando? Tanto. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién era? ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí! ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Mierda! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¡Mierda! ¿Qué ha sido eso? 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 ¡No! No, 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 no. 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 No, no, no.